Querido amigo, pero el show debe continuar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Héctor! ¡La foto! ¡No la tengo! ¡Cuidame, hijo! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Coco! ¡No! ¡Encontraremos la foto! ¡Miguel! ¡Casi amanece ya! ¡No, no! ¡No te vayas! ¡Te prometí que pondré a tu foto en ofrenda! ¡Te prometí que verías a Coco! ¡Se acabó nuestro tiempo, hijo! ¡Nada! ¡Ay, no! ¡No! ¡No dejes que ella te olvide! Solo quería decirle... ¡Cuánto la amé! ¡Héctor! ¡De nuestra bendición! ¡Miguel! ¡Sin condiciones! ¡No! ¡Mapá Héctor! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Mira, Carlson! ¡Te prometo! ¡No dejaré aquí justo tus pines! ¡Aaah! 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 ¡Miguel! ¡Aaah! ¡Dómpelo, mister! ¡Aaah! ¡Tengo que ir con mamá Coco pronto! ¡Ah! ¡Qué haces conmicho! ¡Dómpelo! ¡Miguel! ¡Aaah! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Mamá Coco! ¡Escúchame! ¡Soy Miguel! ¿Conocí a tu papá? ¿Tu papá? ¡Papá! ¡Por favor! ¡Si lo olvidas! ¡Desaparecerá! ¡Para siempre! ¡Esta! ¡Era su guitarra! ¡Sí! ¡Él la tocaba para ti! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Recuerda! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mamá Coco! ¡Mira! ¡No lo vayas a olvidar! ¡No lo vayas a olvidar! ¡Era su señor! ¡Hermos! ¡Vivert! Gracias por ver el video.